Me pasaron tantas cosas y no estabas Viví tantas soledades no esperadas Me morí, sobreviví, en el mundo me perdí Y a pesar de todo jamás te olvidé Aún ahora que otros besos me han curado Te recuerdo aún ahora que no duelen tus heridas Te deseo aún ahora que no sé qué sentirás Te necesito aún ahora Lo más bello de mi vida fuiste tú Hace tiempo que encontré lo que buscaba Tengo todo y a la vez no tengo nada Tu mirada que no vi, aquel día te perdí Tanto mundo por vivir y tú no estabas Aún ahora que otros besos me han curado Te recuerdo aún ahora que no duelen tus heridas Te deseo aún ahora que no sé qué sentirás Te necesito aún ahora que no sé qué sentirás Te necesito aún ahora lo más bello de mi vida Lo más bello de mi vida, lo más bello de mi vida Fuiste tú Aún ahora que otros besos me han curado Te recuerdo aún ahora que te recuerdo Te recuerdo aún ahora que no duelen las heridas Te deseo aún ahora que no sé qué sentirás Te necesito aún ahora lo más bello de mi vida Lo más bello de mi vida fuiste tú